Encontré palabras esta vez para poder decir qué significas para mí. Tu oración me acompaña, ¿dónde voy? Por ti soy lo que soy, bendita madre aquí estoy. Tu palabra es aliento, de tu amor me alimento, tu voz es mi guía, nunca te olvidaría. Pero cómo olvidar si me enseñaste a volar, si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar. Pero cómo olvidar si entre tus brazos soñé, y en la cuna de tus manos yo desperté. Si el dolor perturba mi corazón, tu abrazo es la razón, mi premio es tu canción. Cuando ya no estemos más aquí, si he de volver a vivir, quiero nacer de ti. Tu palabra es aliento, de tu amor me alimento, tu voz es mi guía, nunca te olvidaría. Pero cómo olvidar si me enseñaste a volar, si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar. Pero cómo olvidar si entre tus brazos soñé, pero cómo olvidar si entre tus brazos soñé, y en la cuna de tus manos me desperté. Pero cómo olvidar si me enseñaste a volar, si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar. Quiero olvidar si entre tus brazos soñé, y en la cuna de tus manos me desperté. ¡Escrever mi corazón! Gracias por ver el video.